Se llama El Taxi Y es una canción que estaba en el disco Opus 10 De Ilan Que a su vez creo que era un cover Pero no recuerdo quién Parado en un mismo sitio Quizás dos horas o más Esperando por un taxi Que sé que nunca vendrá No vendrá No vendrá El taxi nunca vendrá No vendrá No vendrá El taxi nunca vendrá Tengo a mi chica esperando Para llevarla a pasear Y como no vengo de un taxi Mi chica se marchará No vendrá No vendrá No vendrá El taxi nunca vendrá No vendrá No vendrá No vendrá El taxi nunca vendrá Oh, 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 oh Pero realmente es inútil ponerse un taxi a esperar Ya que por más que se espere El taxi nunca vendrá, no, no, no vendrá No, no, no vendrá El taxi nunca vendrá No vendrá No vendrá El taxi nunca vendrá No vendrá No vendrá No, no El taxi nunca, nunca vendrá